No, para nada. Yo creo que hemos empezado un curso político, yo creo que lo expresó muy claramente el presidente. Venimos con mucho ánimo, venimos con seis grandes prioridades. La primera que anunció tenía que ver con el impulso industrial, con la competitividad, que es la manera de generar más y mejor empleo. De manera que venimos con mucha fuerza, con un programa de transformación. Y en este sentido yo creo que seguiremos enfrentándonos a todos los retos que tenemos. Tenemos una hoja de ruta que pasa por generar prosperidad, competitividad, al servicio de mayor justicia social y también esforzarnos en mejorar la convivencia en España y por tanto también la cohesión territorial. Este es un programa que ya hace un año que estamos desarrollando. Empezamos este curso con mucha fuerza, entre otras cosas porque España desde el punto de vista social, económico, pues tiene grandes oportunidades. En este sentido el partido hará su reflexión, porque es una organización democrática, lo hará con toda la normalidad y evidentemente si hay que contrastar pensamiento e ideas, pues lo haremos, pero lo haremos desde la normalidad democrática de una gran organización política que desde siempre ha estado al servicio de la transformación de nuestro país.